Hubo fuego, hubo llamas, un incendio de ilusión Niño oveja, soy tu padre, gaucho de Hacienda, conocido el tirador Ya no importa más la especie, si eres fruto, fruto de este corazón En la llanura, iba contado en la montura de mi pingo veloz Cuando de repente, en mis narices, un tatumulita con cara de regalo Y lo miró en la cara el pobre tatumulita y le dijo Niño tatumulita, soy tu padre, gaucho de Hacienda, así que me dolió Ya no importa más la especie, si eres fruto, fruto de este corazón La lai, la lai, 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 lai La lai, 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 lai La lai, 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 lai Lai, 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 lai No me acabe tus puñales, con la espalda tan profundo, no me duele, no me hace mal. Lejos en el centro de la tierra, las narices del amor, ¿dónde está? En el centro de la tierra. En el centro de la tierra, las narices del amor, ¿dónde está? En el centro de la tierra, las narices del amor, ¿dónde está? En el centro de la tierra, las narices del amor, ¿dónde está? En el centro de la tierra, las narices del amor, ¿dónde está? En el centro de la tierra, las narices del amor. ¿Dónde está? En el centro de la tierra, las narices del amor, ¿dónde está? En el centro de la tierra, las narices del amor, ¿dónde está? En el centro de la tierra, las narices del amor, ¿dónde está? En el centro de la tierra, las narices del amor, ¿dónde está? En el centro de la tierra, las narices del amor, ¿dónde está? En el centro de la tierra, las narices del amor, ¿dónde está? En el centro de la tierra, las narices del amor, ¿dónde está? En el centro de la tierra, las narices del amor, ¿dónde está? En el centro de la tierra, las narices del amor, ¿dónde está? En el centro de la tierra, las narices del amor, ¿dónde está? En el centro de la tierra, las narices del amor, ¿dónde está? Ahora te lo voy a soltar ¡Eh! Te compas bien Y ahora te lo voy a soltar ¡Lástima y muerta! ¡Oh! Y ahora te lo voy a soltar Y se me ha hecho el mar Y no te deja de mar Mi vuelve a ser un fracaso ¡Muy ahora! ¡Iguna mi garganta! ¡Si le va! ¡No le va! ¡Sinlemas límites en su primero! ¡Hotando mi garganta! ¡No la va! ¡Iguna ya! ¡Entendemos hoy! ¡Están muriendo! ¡Iguna mi garganta! Fuerte aplauso para los músicos